¿Qué es Cine Inclusión del Inca? Bueno, Cine Inclusión es uno de los programas especiales que tiene el Inca, el cual desarrolla varias actividades. En este caso es un programa que, como hoy, estamos muy contentos de estar acá en un CIPAR, participando del festival, y vinimos en este caso con una masterclass de videojuegos. Es un ciclo que estamos haciendo de masterclass de distintos rubros del cine en general, y en este caso los videojuegos prácticamente los dosamos porque sentíamos que, por un lado, es algo que es de público conocimiento hace muy poco tiempo, es una gran salida laboral para los chicos, aparte de ser un entretenimiento, y aparte hay un montón de películas para chicos y no para chicos, que cuentan con toda esa tecnología, y me parece que son mundos que se van fusionando de alguna manera. La idea es hacer un taller de videojuegos donde la gente pueda entender qué se hace, cómo se hace, y cómo es el panorama argentino. Que mucha gente se sorprende, acá en Argentina se hacen videojuegos, y se hacen un montón y están muy buenos. El programa también, aparte de eso, tiene otras características, que es que también estamos lanzando un concurso de video celular, el primer concurso nacional de video celular en todo el país, que se va a llamar Celumetraje, para este año o para el que viene, vamos a ver. Y también estamos trabajando con hipoacúsicos, o sea, el programa tiene como varias patas, ¿no? Estamos inaugurando varios aros magnéticos en distintas salas del interior del país, así que bueno, con varias tareas, y muy contentos de poder estar haciéndolo en todos lados del país. ¿Cómo se puede hacer para que los jóvenes, que no tienen ni idea, por ahí que se hacen videojuegos en Argentina, empiecen a interiorizarse, y empiecen a conocer esta industria? Bueno, hay varios lugares para acercarse, si quieren empezar a hacer videojuegos, como para empezar a informarse, uno de los lugares es la Fundación Argentina de Videojuegos, fundab.com.ar, y también ADVA, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, que son los lugares donde se nuclea, por un lado, las empresas, y por otro lado, los desarrolladores, y si se conectan por ahí, nosotros podemos ayudarles y decirles, bueno, vayan por acá, vayan por allá. El primer lugar es internet, poner en un buscador cómo hacer videojuegos, y ahí seguramente van a encontrar.